El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este top a crochet. Voy a estar utilizando 200 gramos de este hilazo de algodón que es de aproximadamente 2 milímetros de grosor y gancho de 4 milímetros. Vamos a empezar a tejer nuestro top de la parte de abajo hacia arriba. Empezamos haciendo un nudo deslizado. Y después vamos a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea múltiplo de 3 y que sea lo suficientemente larga para cubrir la mitad de la medida de nuestro busto. En mi caso hice 69 cadenas en total que son el equivalente a 44 centímetros. Dependiendo de la medida que ustedes tengan van a tener que hacer más o menos cadenas. Solo recuerden que tiene que ser un número múltiplo de 3. Ya que las tenemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 1. Nos vamos a ir a la segunda cadena después del gancho. Y a partir de esta segunda cadena vamos a empezar a hacer puntos bajos. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos. Ya que hicimos puntos bajos en toda la vuelta vamos a comenzar con la vuelta número 2. La vuelta número 2 va a ser nuestra primera vuelta de V. Vamos a empezar subiendo con 3 cadenas. Giramos. Estas 3 cadenas van a contar como nuestro primer punto alto. Y ahora nos vamos a saltar este punto que sigue. Y en el siguiente vamos a hacer nuestra primera V. Para hacerla vamos a empezar tejiendo un punto alto. Ahora hacemos una cadena. Y dentro de este punto en el que estamos hacemos otro punto alto. Y aquí ya tenemos lista nuestra primera V. Ahora nos vamos a saltar dos puntos. Y en el siguiente vamos a hacer la siguiente V. Recuerden que para hacerla tejemos un punto alto. Hacemos una cadena. Y dentro de este mismo espacio hacemos otro punto alto. Aquí ya tenemos la V y vamos a repetir. Nos saltamos dos puntos. Y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena. Y un punto alto. Y así vamos a repetir. Hasta que solo nos queden dos puntos libres al final de la vuelta. Y ya que solo nos quedan estos últimos dos puntos libres. Nos vamos a saltar este penúltimo punto. Y en este último punto que tenemos vamos a terminar la vuelta haciendo un punto alto. Y aquí ya nos quedó terminada la vuelta número dos. Y ahora vamos con la vuelta número tres que va a ser de puntos bajos. Empezamos subiendo con una cadena. Giramos. Y a partir de este punto en el que estamos vamos a empezar a hacer puntos bajos. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Y en cada uno de estos espacios de una cadena que tenemos. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos y en cada uno de estos espacios hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que hicimos puntos bajos por toda la vuelta, recuerden hacer un último punto bajo encima de esta tercera cadena que tenemos aquí. Y así nos queda terminada la vuelta número tres. Ahora para la vuelta que sigue vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número dos. Empezamos subiendo con tres cadenas. Giramos. Estas tres cadenas cuentan como nuestro primer punto alto. Ahora nos saltamos este punto que sigue. Y en el siguiente vamos a hacer nuestra primera V. Esta V nos tiene que quedar en medio de la V que hicimos en la vuelta anterior. Entonces nos saltamos un punto. Y en este punto que sigue hacemos un punto alto. Una cadena. Y un punto alto. Y aquí ya tenemos lista nuestra primera V. Y esta V nos tiene que quedar centrada con esta V de la vuelta anterior. Ahora nos saltamos dos puntos. Y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena. Y un punto alto. Y repetimos. Nos saltamos dos puntos. Y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena. Y un punto alto. Y vamos a repetir hasta que solo nos queden dos puntos libres al final de la vuelta. Y vamos a repetir hasta que solo nos queden dos puntos libres al final de la vuelta. Y ya que solo nos quedan estos últimos dos puntos libres. Nos saltamos este penúltimo punto. Y en el último punto solo vamos a tejer un punto alto. Y aquí ya terminamos esta vuelta. Ahora, para la vuelta que sigue, que es de puntos bajos. Vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 3. Entonces subimos con una cadena. Giramos. Y a partir de este punto en el que estamos, empezamos a hacer puntos bajos. Y hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos. Y en cada uno de estos espacios de una cadena que tenemos. Ya que llegamos al final de la vuelta, recuerden hacer un último punto bajo encima de esta tercera cadena que tenemos aquí. Y la vuelta que sigue es de Vs. Entonces vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 2. Y así vamos a continuar haciendo vueltas, repitiendo lo que hicimos en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3. Hasta que esta pieza nos llegue a la altura de nuestro gusto. En mi caso hice 22 vueltas en total, que son el equivalente a 20 centímetros aproximadamente. Y ya que tenemos el largo que queremos, vamos a empezar a trabajar con disminuciones para marcar la parte de la sisa. Las disminuciones las vamos a estar haciendo en las vueltas de puntos bajos. Entonces aquí nos tenemos que quedar en esta vuelta de Vs, para en la siguiente vuelta de puntos bajos empezar con las disminuciones. Ahora vamos a subir con una cadena, giramos y vamos a empezar esta vuelta de puntos bajos haciendo 3 disminuciones. Para hacerlas introducimos el gancho en este punto en el que estamos, tomamos lazada y pasamos y aquí la dejamos. No lo cerramos porque vamos a repetir, introducimos el gancho en el punto que sigue, tomamos lazada y pasamos y ahora sí vamos a cerrar estos dos puntos juntos. Tomamos lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí tenemos lista nuestra disminución número 1. Ahora vamos a repetir. Introducimos el gancho en este espacio de una cadena, tomamos lazada y pasamos y aquí la dejamos. Introducimos el gancho en este punto que sigue, tomamos lazada y pasamos y ahora sí cerramos los dos puntos juntos. Tomamos lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho y aquí tenemos la disminución número 2. Y vamos a repetir una última vez. Introducimos el gancho en el punto que sigue, tomamos lazada y pasamos y aquí la dejamos. Introducimos el gancho en este espacio que sigue, tomamos lazada y pasamos y ahora sí cerramos los dos puntos juntos. Tomamos lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí ya tenemos terminadas las 3 disminuciones. Ahora vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos y de los espacios que tenemos hasta que solo nos queden 6 puntos libres al final de la vuelta. Y ya que solo nos quedan estos últimos 6 espacios libres, vamos a terminar la vuelta haciendo 3 disminuciones más. Vamos a hacer la disminución número 1 introduciendo el gancho en este espacio y en este punto que sigue. Y aquí ya tenemos lista la disminución número 1. Ahora introducimos el gancho en este punto y en este espacio que siguen. Y aquí ya tenemos terminada la disminución número 2. Y ya solo vamos a introducir el gancho en estos últimos 2 puntos que nos quedan. Y aquí ya tenemos listas las 3 disminuciones. Ahora la vuelta que sigue la vamos a tejer de Vs de manera normal sin hacer disminuciones. Entonces la hacemos de manera normal hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos nuestra vuelta de Vs, la vuelta que sigue que es de puntos bajos, también la vamos a hacer con disminuciones. Entonces subimos con una cadena, giramos y vamos a empezar nuestra vuelta haciendo 3 disminuciones. Aquí ya tenemos la disminución número 1. Disminución número 2. Y disminución número 3. Ya que las tenemos, vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos y en cada uno de los espacios que tenemos, hasta que solo nos queden 6 puntos libres al final de la vuelta. Y ya que solo nos quedan estos últimos 6 espacios, vamos a terminar la vuelta haciendo 3 disminuciones más. Entonces aquí hacemos nuestra disminución número 1. Disminución número 2. Y disminución número 3. Y ya que las tenemos, esta fue la última vuelta que hicimos con disminuciones. Aquí pueden ver cómo se marca la sisa. Y vamos a continuar tejiendo vueltas de manera normal. Entonces aquí la vuelta que sigue la tejemos de Vs de manera normal. Y ya que la terminamos, la vuelta que sigue la vamos a hacer de puntos bajos de manera normal. Recuerden que aquí ya no vamos a estar haciendo disminuciones. Y así vamos a continuar tejiendo vueltas de manera normal, hasta que esta pieza nos cubra por completo la parte de nuestro busto. En mi caso hice 8 vueltas en total, que son el equivalente a 5 centímetros aproximadamente. Y ya que las terminamos, vamos a comenzar a tejer la parte de los tirantes. Vamos a empezar dejando de la orilla hacia el centro el ancho que queramos para nuestros tirantes. En mi caso dejé 12 puntos en total. Y estos mismos puntos los dejamos del otro lado. Entonces, aquí en donde nos quedamos, a mí me toca hacer una vuelta de Vs. Empezamos subiendo con 3 cadenas. Giramos. Nos saltamos un punto. Y en el siguiente hacemos nuestra primera V. Y trabajamos de manera normal, hasta que solo nos queden 2 puntos libres antes del marcador. Y ya que solo nos quedan estos últimos 2 puntos antes del marcador, nos saltamos este penúltimo punto. Y en este último punto, hacemos un punto alto. Ahora la vuelta que sigue, la vamos a tejer de puntos bajos de manera normal. Entonces, subimos con una cadena. Giramos. Y a partir de este punto en el que estamos, empezamos a hacer puntos bajos. Y ya que terminamos, la vuelta que sigue toca hacerla de Vs de manera normal. Y así vamos a continuar haciendo vueltas de manera normal, hasta que nuestro tirante nos llegue a la altura del hombro. En mi caso hice 10 vueltas en total, que son el equivalente a 10 centímetros de largo aproximadamente. Y ya que tenemos el largo que queremos, vamos a cortar el hilo, dejándolo largo para que nos sirva para coserlo. Y jalamos para cerrar. Y ahora tenemos que tejer el otro tirante. Para este tirante, vamos a empezar uniendo la hilaza en este punto que sigue después de nuestro marcador. Aquí unimos la hilaza. Y empezamos la vuelta subiendo con 3 cadenas. Recuerden que cuentan como nuestro primer punto alto. Y tejemos nuestra vuelta de Vs de manera normal, hasta que solo nos queden 2 puntos libres al final de la vuelta. Y ya que solo nos quedan estos últimos 2 puntos, nos saltamos el penúltimo punto y en el último punto tejemos 1 punto alto. Y ahora la vuelta que sigue toca hacerla de puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos y a partir de este punto en el que estamos empezamos a hacer puntos bajos. Y así vamos a continuar haciendo vueltas de manera normal, hasta que este tirante tenga el mismo número de vueltas que hicimos en el primer tirante. Y ya que tenemos ambos tirantes, así es como nos queda terminado este panel del frente. Ahora tenemos que tejer otro panel exactamente igual a este para que vaya en la parte de la espalda. Y ya que tenemos ambos paneles, vamos a empezar a coserlos. Empezamos poniendo un panel enfrente del otro, y vamos a coserlos de aquí de la parte de los tirantes. Entonces, introducimos el gancho en este primer punto que tenemos, tomando ambos tirantes. Y con este hilo que dejamos aquí, vamos a empezar a hacer puntos deslizados. Y vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos, tomando ambas partes. Y ya que terminamos de hacer puntos deslizados, vamos a cortar el hilo y jalamos para cerrar. Y ahora tenemos que repetir del otro lado. Y ya que lo cosimos de ambos tirantes, ahora vamos a coserlo de aquí de los lados. Entonces, vamos a empezar introduciendo el gancho en este punto que tenemos aquí abajo. Tenemos que tomar ambos paneles y unimos nuestra hilaza. Subimos con una cadena. Y a partir de este punto en el que estamos, y tomando ambas partes, vamos a empezar a hacer puntos deslizados. Y vamos a hacer puntos deslizados por toda esta orilla. Hasta que lleguemos a esta vuelta que fue donde empezamos las disminuciones para marcar la parte de la sisa. Y ya que hicimos puntos deslizados por toda esta orilla, y llegamos a esta vuelta que fue donde marcamos la sisa. Vamos a cortar el hilo y jalamos para cerrar. Y ahora tenemos que coser del otro lado. Y ya que lo cosimos de ambos lados, vamos a voltear nuestro top para que nos quede por la parte del derecho. Así es como se ven estas costuras por la parte del derecho. Y así es como nos queda terminado nuestro top. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales. Gracias. 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 Gracias.